¿Alguna vez has pensado en ser adoptada? No ¿Alguna vez has pensado en ser parte de una familia? A ese ¿Alguna vez has pensado en ser parte de una familia? ¡Suscríbete! 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 ¡Lивente! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué los niños recién nacibles que esperan dos años? ¿Por qué? Entonces, el riesgo está en que esos niños salen de un lado, porque estos son una niña sin raíces, una niña que vacía, afectivamente, una niña que, que no le interesaba nada con nadie, agresiva, una niña violenta, por no decir de una vida delictiva, de una vida desorganizada, de una vida de prostitución, de una vida... Porque nunca aprendió a amar, nunca se le dio amor, nunca va a amar a nadie. O sea, es un niño que está necesitado de afecto, es un niño que está necesitado de atención individual. Tener una persona que se dedique a ti, que esté pensando en ti, que fue contigo, que estuve contigo, que piense en ti en el futuro, de darte una carrera, todo eso ayuda a que el niño se sienta como alguien delictivo y seguir adelante. Peter has asked us on several occasions, why did it take you so long to come get me? I was waiting for you, I was praying to God for a mommy and daddy. And those things are very hard to hear as a mommy and daddy, but at the same time it's real, this is what's in this little heart. La ley actual, a 61, no permite que las personas que fungen como lugar sustituto de un niño tengan la posibilidad de adoptarlo una vez que el niño está declarado en esta adoptabilidad. Y eso realmente no tiene lógica, porque si el niño ha desarrollado un apego muy profundo con esta familia, esa sería la familia que debería tener la prioridad de adoptarlo. Máser care, that's a really difficult challenge because you're entering into something that is temporary and that child can be taken from you and reunited with a biological family member or put into an adoptive family. But all that time you give to that child is so worthwhile, because later that child, they don't forget those things. That love sticks with them for the rest of their life and they're forever changed by the bonding and attaching they've done with you. No se cumple con lo que dice la ley de que después de seis meses en que un padre no haya tenido contacto con su hijo o que lo haya dejado abandonado sin visitarlo, eso debe motivar la inhabilitación de su patria potestal. O sea, dejan a los niños en los orfanatos, en los albergues por más de un año o dos años, los visitan un día, un domingo y regresan siete meses después, van otra vez y regresan ocho meses después y solamente por esa pequeña visita alegan que ellos pueden asumir la custodia en algún momento futuro y eso no es así. Nosotros estamos tratando de que precisamente ese proceso se acorte lo más posible tomando en consideración el impacto que sufre el niño al estar institucionalizado, la carencia afectiva e igualmente riesgos dentro del hogar verde y burguero. Bueno, que hay que trabajar por los niños que están viviendo en instituciones. Es importante darles una voz. Y ustedes saben que a medida que el niño va creciendo, menos posibilidades tiene de adopción. ¡Gracias! 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 Yo soy una profesional y una abogada gracias a la adopción! Yo pienso que la adopción es un regalo y por eso siempre tuve la intención de adoptar. Yo siempre he dicho que la adopción es el encuentro de dos esperanzas. La esperanza del niño de tener una familia y la esperanza de un padre de tener un hijo. Y en ese encuentro de dos esperanzas vamos a poder tener un encuentro realmente de amor que va a ayudar a que las dos personas crezcan. Tú vas a crecer como padre y ellos van a crecer como vos. No es asunto de sentimentalismo. Es asunto de sentir. ¿Ves? Es respetar los derechos de un niño y una niña que tiene dignidad, que merece respeto. ¿Ves? Y en eso es que yo voy y mi lucha es esa. Yo sufro mucho. Porque yo veo que a un niño no se le hace justicia. Y lo que queremos es que toda la sociedad civil, a través de organizaciones no gubernamentales y sector empresarial, se sumen a este gran reto que tenemos, que es que todos los niños y niñas tengan una infancia feliz. Y que todos los niños y niñas que tienen los mismos derechos tengan derecho también a convivir en pandemia. MECHANIC. No, no. Estoy muy feliz por este momento, que no se acuerdan del western hatten los niños y 5 si las azí. Pororde? Sorgeno. Porque se r Craw hvor no vois ha estado en Terra ngay. Eso es un des núcleo, non se wzuste. Esto no puede haber aged decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!